Anteriormente en Cevichurros Show, acabamos de llegar ya a este lugar, porque ahorita tenemos que hacer la casonona buena, pues ahorita ya son aproximadamente las 7 y media de la noche. ¡Ay! ¿Qué vamos ahora? No se mira nada, ¿verdad? No se ve nada, güey. Esa marea no se oyó, güey. ¿Qué es, güey? ¿Seguro que no trae la llave, güey? No, no la traigo, güey. Allá quedaron, vendejo. Quiero poner un pinche foco, no se puede, güey. ¿En qué parte? ¿Seguro que quedaron ahí? ¿Qué? ¿De abajo? ¿Qué es eso, güey? No sé, güey. A ver, chica, a ver si puede mirarlo. No sé. ¡Eh, güey, no mames, güey! ¿Qué es, güey? Esa marea no es un animal, güey. Esa marea no es un animal, güey. ¡Eh, güey! ¿Tenemos que hacer algo para irnos, güey? ¿Cómo, verga, no vamos a irse? Ponle seguro a la puerta. No, no, no. Ponle seguro. Nomás agarra la puerta, magra. Ponle la puerta que no te la vayan a abrir, güey. ¿Qué es esa madre, güey? Hace rato que me hubieras hecho caso. Hace rato que te dije, güey, para irnos. Si nada de esto nos estuviera pasando, güey. Ni lumbre, güey. Ni llaves, güey. ¿Qué es la marea, güey? Ah, no me cerré. Cristian, güey, no mames, güey. Es que este, güey, pues... ¿Los vidrios están cerrados? Sí, güey, sí. Sí, sí, están cerrados. Ya no se ve nada, güey. Esa marea no le da forma de animal, güey. De nada, güey. Ni de persona, la este, güey. Oye, no voy a poder dormir, güey. Ay, ¿qué vamos a dormir, güey? Yo lo que quisiera decirme, güey. A ver, qué loco. Se ocupan las putas llaves, güey. Y se te cae... Pero sí, ¿viste? Tú las pusiste ahí, güey. Las llaves. ¿Tú las pusiste ahí, güey? No, güey. Guacha, guacha, guacha. Allá anda, allá, güey. Allá anda, güey. ¿De dónde? Allá va, allá, allá. Es, güey, esa madre camina bien raro, güey. No mames, güey. ¿Qué es, güey? No sé, güey. Eso es algo raro, güey. No sé qué decirte. No te miro, güey. Pues aquí estoy, cabrón. No te miro a ti, pendejo, güey. No miro para allá. Güey, pues no quiero perder de vista esa madre, güey. Pues si que anda dando vueltas, no sé ni qué chingado sea. Y la otra lámpara, ¿dónde está? Está afuera. Aquí está, Taira. Puta madre, güey. ¿No puede abrir la puerta y agarrarla, güey? No, pues nomás agarrarla bien, güey. No se le dice que no. No mames, güey. No mames, güey. ¿Dejo la luz? ¿Apago la luz? No, 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 no. Pues aquí no se mira. No se mira, no se mira para allá. Puta madre, güey. ¿A qué lado se oyó, güey? ¿Dónde era arriba el carro, güey? La cajuela está abierta, güey. Está abierta la cajuela. ¿Qué hacemos, güey? Ocupamos soluciones, güey. El machete quedó afuera, güey. Aquí se me cayó, güey. De ahorita que me subí del carro, güey. No se mira ni ver, güey. Se mira, loco. Putísima máquina, güey. ¿Ve por el iPhone? ¿Y cómo lo voy a hacer, güey, ahorita para... Para cargar el celular, güey? ¿Cómo voy a ir por la llave, Cristian? No seas mamón, güey. Ay, pues un volado, güey. Pues tenemos que irnos aquí, güey. O nos vamos a quedar aquí en el carro. ¿Cómo no voy a ir, güey? ¿Cómo no vamos a ir, Cristian, güey? Vamos a esperarnos, güey. Que amanezca, no ir de otra, la verga. Y esperar a que empiece a ir a agarrar las llaves. ¿Cómo no vamos a quedar, güey, tanto tiempo, güey? Falta para que amanezca, güey. Yo lo sabía, güey, yo lo sabía. No, yo aquí estaba haciendo guardia, güey. Puta madre, güey. Es así como comenzamos. Bueno, es así como continuamos, más que nada, este video. En la noche nos tuvimos que quedar a dormir, pues, en el carro. Y ahorita me levanté temprano para buscar las llaves. Ahorita son como las 7 de la mañana, pues, ¿ves? Que dicen, pues, sigo dormido. En la noche se escucharon unos ruidos, se miraba como un animal. Pero no, en sí, no. El, Cristian dice que era así como, como algo raro. Que no se miraba tan animal. Entonces ahorita, pues, vamos a levantarlo ahorita. Vamos, ya sé qué voy a hacer. Espérenme un poquito. Qué desmadre, sí. ¡A la verga! ¿Qué es eso? ¿Es la almohada? ¡Déjame, güey! ¡A la verga! ¡Ay, no! ¡Un putazo, güey! ¡A la verga! ¡A la verga, vete, vete! ¡Hijo de la verga! ¡Ya no hay nada, güey! ¡Vete! ¿Qué razón, güey? Son las 7. ¿No se vio nada? No, pues, ahorita ya vine a checar para acá, güey. Esta madre se me está descargando. Ando buscando. Ayúdenme a buscar la llave, güey, porque esta madre ya se me va a apagar, güey. No tiene nada de pila. ¿Cómo están allá en las cubieras donde estabas acostado? Pues ya los busqué, güey, no los hallé. Bueno, amigo, pues antes que se nos apague el celular, porque ahorita estoy grabando con el celular. La cámara ya quedó, está descargada. Ahorita, pues, voy a buscar la llave para abrir el switch y poné a cargar el celular, la cámara. Y, pues, sigan viendo ese video, porque, pues, a ver qué sale más adelante. Necesitamos saber qué es ese pinche animal. Necesitamos saber qué es ese animal, güey. Estoy open, güey. ¿Eh, güey? Neta que sí me levanté bien cagado, güey. Ay, güey, traigo un calambre en la pata, güey. Me asusté, güey, ahorita que me levanté, porque se escuchó así como algo que golpeó el carro. No sé si escuchaste. Pero ya me estaba fijando y era una matilla nada más. Ve la cara destruida que traí. Yo me despabilé poquito, la verdad. Según yo no me iba a dormir, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Yo pienso que fue porque más que nada se apagó esa madre, güey. Se estaba apagando, ya, pues. Ya no había que espantar, güey. Y ahorita ya busqué la llave. Vamos a buscar la llave suerte para seguir continuando, güey. Mírate, güey. Ay, ¿qué haces, güey? ¿Que me eches marometa o qué? Amigos, pues ahorita ya son como las más o menos las nueve de la mañana. Verga. Se escuchan ruidos. Venga, tu madre. Se escuchó como que se movió algo ahí. La verdad, desconozco que a tipo animal haya sido, dice el Cristian, que como les digo ahorita hace rato. Dice el Cristian que no se miraba tan animal eso. Pero, pues, ahorita estoy checando aquí y se escuchaba ruidos. Lo que dice hace más es que está haciendo desayuno, güey. Y, pues, así continuamos este 24 horas, güey, aquí en el campamento. El campamento que nos estamos aventando nosotros. Entonces, pues, la verdad no sé si nos llevamos un susto bien perro a la bestia. Pero bueno, bueno, bueno el susto. No sé si hay caimanes por aquí. No creo que haya sido un caimán, la neta. Pero, pues, lo que haya sido ya se fue. O si no se fue, ¿qué anda? Pero, pues, el chiste que anoche estaba peligroso. Vamos a ver si el Cristian está haciendo ahorita hoy al desayunito. Porque ya tenía como unos 15 minutos ahí prendiendo el juego. En lo que yo me venía a aventurar por este lado. Aventurar. Entonces, pues, guache nomás. Guache la vistota de aquí que nos aventamos ahorita. Inga terroña. Oye, estia. Para lo que digas. Ah, que también cerquita de la carretera. Hasta ya está la carretera. ¿Qué pedo? Ahorita la miré, pero no la grabé, güey. Ahorita que me levanté la miré, pero no la alcancé a grabar. Oye, ahorita se escuchó así como que algo se metía de una para el agua, güey. Por eso me puse a grabar. ¿Como el Caimane o qué? No sé, lo más seguro que sí. Pues como agua verde. A la verga, güey. Eh, güey, esta madre la rompería esa madre anoche, güey. A ver, que ya está el putazo ahí. Tú con la de esta, ¿no? Ah, pues, que le falta más lumbre. Ah, que estos locos están mal, güey. ¿Eh? ¿Están mal puestos? No, así va a ir a... Pero nomás hay que darle más aquí más fuego. Está cabrón, güey, quedarse, güey, así tanto tiempo en un lugar, güey. Agarramos el rollo, güey. Este que ayer andaba bien asustado. Ah, pues, yo también, güey. Ya pasamos la noche, que era lo más difícil. ¿La llave la encontraste? No, güey. ¿Busquéis traer a tu hija o no? Pues es que ya buscamos buen rato. Nosotros voy a ir a la carretera a pedir raíz de la chica, güey. Ya buscamos buen rato la llave, si no la sellamos, plebe. Imagínate que se la se haya llevado esa madre, güey. Al rato, el... ¿Cómo se llama en esa madre la leyenda? El náhuatl. No sé, güey, güey. Se miraba bien raro, güey. Sí, güey. Pues es que yo estaba con la onda que era como un animal, güey. Pero tú dices que no tenía forma de humano, de animal, pues. Caminaba bien raro, güey. No, no se llama en un animal, güey. Imagínate un... ¿Cómo se llama esa madre náhuatl? Que se haya llevado la llave al rato por Culiacán acá manejando el honda de la muerte. Bueno, plebe, ahorita pues nos vamos a meter hasta ese llenito. En lo que me pongo a buscar aquí la llave. No sé si andan por aquí y andan allá todavía. Ya las busqué y no las halló. Las d***, nomás que hay un chingo de hojas. Entonces, pues, a lo mejor andan por acá las llaves. Bueno, amigos, pues siguen viendo. Ese, compa, Rosh. Ese, nomás. Ese, ese. Qué carnitas asadas, ni qué la fregada, güey. Finche quesadilla. Bueno, compa, va a ser lo máximo en este finche 24 horas. Sí, güey, neta. Ese, güey, fíjate, güey. Este fue un 24 horas hambruno, güey. No, una marucha, güey, de cena, güey. Desayuno, una quesadilla. Bueno, nos levantamos con hambre, güey. Pues nomás nos atragamos una marucha en la noche. Y pa' mediodía, otra quesadilla. Pa' mediodía van a ser tortillas nomás, güey. Ya no hay queso a la noche. Queda bien poquito, güey. No, pero sí le hacemos unas dos de todas maneras a las tres. A las tres no vamos, papi, a las tres. Vamos y celebramos allá a ver dónde chingamos y comer a la noche. Sí, 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 sí. Mire, compa, Rosh, vean nomás. Le vamos a hacer unas tomas épicas a las quesadillas. Épicas, güey. Ahí, a ver. Mira, ve, 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 ve. Espérate, ahorita le vamos a hacer unas beauties. Acá ya están las mías y ya se melaron a mí, güey. No mames. Vamos a darle aquí unas tomonas chingonas a las quesadillas. Valió, verga, las tomas épicas. Valió, verga. Valió, pendejo, dios, te cazó a ver. Valió, vamos a seguir grabando ahorita ya que terminemos de desayunar. Vamos a ver qué nos ponemos a hacer ahorita. De perdida, pues, para matar el tiempo. Jugamos a la baraja, a ver qué hacemos. O a la pilindrina, por lo menos. A la antena, vamos a la batería. Hijo de su bicho, madre. Amigos, pues, aquí andamos ahorita ya desayunamos, ya nos levantamos, ya todo. Nomás que andamos explorando un poquito aquí lo que es el rancho, pariente. El rancho. Este, verga, este güey no suelta el machete para nada, velo. Ay, ve, y después de lo que miramos anoche, ¿tú qué me vas a soltar? Suéltalo, güey, un rato. ¿Qué nos puede pasar, güey? Ya lo que pasó, pasó anoche, güey. Ya nos coman chupacabra. Eh, güey, esta madre está, sí está bien grande, güey. Eh, güey, como que aquí eran, no sé, güey, está todo tumbado. Hay varias partes acá, chilillas. ¿Qué fue eso? El trailer. ¿El trailer? Eh, güey, para acá nos hubiéramos venido en la noche, güey. ¿Nunca has visto? Nos viene como en el carro. ¿Sabe qué se me afigura ahorita, güey? Se me afigura así como los reportajes que hace el vato ese, güey, que anda buscando como animales en la selva, en el desierto. ¿Cómo es, güey? No sé cómo se llama, güey. Pero ¿sabes quién? Uno que le hace el mamón, güey. Aquí está una culebra, amigos. Aquí está una culebra. Esta serpiente, esta serpiente ahí donde la miran, es una serpiente que al momento de que tú te le acercas a la serpiente, ¡oh! ¿Viste? ¿Vieron esa mordida que tiró la serpiente? Oh, tienen que tener cuidado porque esos colmillos se tensartan acá, se tensartan. Y no, hombre, se tensartan los colmillos. Ya se viene acá al vato y se tira. Esta serpiente que están aquí viendo, amigos, es una serpiente cobra. Es una cobra. Te muerde y luego te cobra. Y luego aquí, amigos, tenemos un alacrán. Vean, 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 veanlo. Allá va. El camarógrafo corre a la verga. ¿Cuál de lo duele a la grana a la verga? Se pasa de verga el guato ese, güey. No me acuerdo cómo se llama, amigo, pero si lo conocen, etiquétenlo aquí en los comentarios. Hijo de la verga. Y no, güey, eh, güey, aquí sí debe haber algo, güey. Mira, güey, guacha, 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 guacha. Esta madre, güey, es un nido de... No, esto sí fuera de mamada, si ese... ¿Y es qué? Si es un nido como de araña, mira, güey. Es que no se alcanza a captar bien aquí. Eh, güey, está bien gandallón, güey. No, te vas a picar y te compraste en el hombre araña. Y de rato, no. Güey, ya nos separamos mucho del lugar de donde estamos, güey. Imagínate que nos encontremos por aquí algo. Que aquí salga esa madre. Gato. Me asustaste hace rato, pendejo. Ya faltan menos horas, güey. Ya faltan cuatro orejas para irnos. Cuatro horas, plebes. Cuatro horas. Y nos vamos. Cuatro horas y se cumple este reto maravilloso que comenzamos hace algunas... ¿Qué serán? ¿Dicinueve horas? ¿Diciocho? Unas dieciocho horas comenzamos. Entonces, pues, aquí es esa madre, güey. Espérate, ya, fuera mamá. Sí, güey, eh. Uy. Uy, a la verga, güey. ¿Qué de allá, güey? Ah, era un tronco, güey. Me asusté a la verga. Yo pensé que era como un cocodrilo esa madre, güey. Sí debe de haber aquí algún pinche caimán. ¿Dónde va, güey? ¿Corran recio esas manas? Sí, corren, güey. Si no alcanzan en caliente. Ah, no creo, güey. Sí, güey. Corren en putiza. Corren como corrí ahorita yo. Así como el bato del de la serie. Igual. Está muy desiértico para acá, la bestia. Amigos, les voy a decir algo y les voy a ser muy sinceros. Ando buscando un lugar para hacer del baño. O sea, sí hay donde, pues, pero tengo miedo de sentarme, no sé, en el monte o algo. Y no se me meta, no sé, una animacoa. ¿Cómo sabes esa madre? Que se me meta algo por ahí por atrás. Entonces, pues, no. Me ha dado miedito. La neta ya fui para allá, para el lado del río. Y tampoco, allá sí. Imagínate que me salga un caimán. Me coma el de este. Y el caimán, asco a la vez. De hecho, este güey sigue dormido todavía. Cristian, Cristian, Cristian. Este verga tiene el sueño bien pesado. No le digo en la mañana, apenas lo levanté con el río. Cristian, hey, Cristian. Este momento, amigo, va a ser épico. No, vaya, vaya, vaya. Una, dos, tres. Es que no te levantes, güey. Yo pensé que te iba a caer esa madre en la calle. No te cayó, güey. ¿Por qué te hiciste? Pues lo jalé, güey. No se cayó, güey. No te levantes, verga. ¿Y la casa? ¿Y la casa? Güey, ya fue. Aquí para quedar vaguento, güey. Es, güey, ¿cómo valgo? ¿Vale? ¿Cómo valió madre? Un chigarro. Híjese, pinche igual, güey. Valí, vete, güey. Yo estaba con toda la esperanza de que te cayera encima la casa, güey. Y nana. ¿Y nana? Amigos, pues ya es la una de la tarde. Ya me aliviané. Ya me la pasé dormido un buen rato. Ya recuperé pilas. Y ahorita me acabo de percatar de que el Yossi se puso a cagar. Ay, hasta cagando atrás del carro. Entonces, él ahorita me tumbó la casa. Me asustó en el carro, pues me la voy a cobrar. Voy a darle un sustito a ver qué. Ay, si no sale corriendo con unos pantalones de abajo. Sigan, sigan, güey. ¡WILL, WILL, 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 WILL! No mames Asco a la verga No mames, wey Siento que de toda la que él me hizo Esta, eh A la verga, wey Si, wey, traes acá en la pierna Pero para abajo, wey Agarra una cobija Con una sábana, límpiate No mames No, ven por ella Ven por ella No, wey, no, dale, dale Dale, wey, volteate, volteate Volteate A ver A ver Eh, wey, no mames Que puto asco, wey, no mames Ten, ya, humillate Ten, lávate el pinche fundillo No, ma Tenía que cobrármela El culioto amarrado, el culioto amarrado Sigan viendo Se va a pegar un baño A la verga, wey, no Amigos, amigos Salimos del rancho Salimos del monte Ya estamos en carretera No pudimos aguantar las 24 horas Nos faltaron nada más y nada menos que dos horas Bueno, poquito menos las dos horas Lo que pasa es que aquí el señor Ya no aguantó la cagada Que te había pegado en el fundillo Eh, ríete Bien enojado porque se embarró Pero fue su propia caca Que se agüita así o no Véelo, véelo, véelo Puso un cartoncito Para sentarse porque Viene todo cagado el señor Culero apesta Bájalo, viro, wey La mierda de jefe Pues no te lo laquí Para que venga Volviendo la mierda La mierda de jefe No mames, wey Si te mamaste, wey Neta, wey O sea, si me da coraje, wey No me da coraje Porque me ha hecho una broma O sea, si te da coraje Que tú te hayas embarrado Pero no te da coraje Que me asustaste Cuando me despertaste Y luego me tumbaste la casa Es que mira, wey Lo que me da coraje, wey Es que, wey Este pan Lo acabo de comprar Está bien Ya lo estrenaste Pues qué Ah, no mames, me criticé, wey Pero esa madre Ya sí te pasaste delante Ya, hombre No te enfoques en eso La verdad Sí te mamaste, wey Amigos Así quedó el 24 horas Bueno Pues sí, 24 horas Sí, 24 horas Sí cumplimos, wey Después de todo lo que nos pasó Nos aguantamos Y no porque seamos bien valientes Sino porque acá el señor Había perdido la llave Las encontramos Todo bien Pero la neta Sí nos llevamos un susto bueno Si les gustó Pues denle like Ya se la saben Machín, machín Se merece un chingo de likes Este video, wey La gente sí Así como todos los videos Que son Se lo merecen O sea, necesito un chingo de like Para poderme comprar otro Pante Eh, wey No, no Ya dejamos de mamá En serio O sea Si vengo molesto Si vengo sacado de anda Pero no No tanto con él Pues o sea Conmigo mismo Por pendejo Pues para que me caigo yo Y luego pues no llevamos Ni tanta agua Ya se nos había acabado el agua Te había metido el canal Ahí donde anda el caimán Sí, a ver Amigo, yo pienso que este video Como dice Cristian Si se merece un chingo de likes ¿Por qué? Porque después de este video Sigue otro 24 horas Otro 24 horas Ustedes ya saben De qué 24 horas Le estamos hablando Se lo han pedido machín también El 24 horas En el hotel abandonado Este no esperábamos Que nos pasara esto En realidad Yo siento que siempre fue un animal Tú dices que fue Pues yo la neta No lo miraba como animal, wey Pero apenas ya viendo las tomas Ahorita ya Que estemos en la edición Y todo eso Ahí nos vamos a dar cuenta A ver qué show Y bueno amigos Sin más que decirles Espero que les haya gustado este video No se olviden Un chingo, un chingo, un chingo De likes Tienen que llegar Arriba de 50 mil likes Si se lo merece el video Se merece Se merece eso y más La neta La verdad sí Gracias a toda la gente Que se está suscribiendo A este canal Ahí vamos, ahí vamos Ya casi llegamos A los 300 mil suscriptores Gracias machín, machín a todos Pues sin más que decirles Nos vemos En un próximo video Vámonos Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Muchos criticando Que no sabemos grabar Mucho menos raper Pero no vamos a parar Los reto grabando Los eventos llenando Somos Evi Churros Ustedes sigan hablando Y no vamos a parar Y no vamos a parar